Excelente, ya, hoy bien estamos a 4, 3, 0, 3, 0, 2021. Nuestro objetivo, objetivo, nuestro objetivo va a ser conocer, conocer, conocer las principales características, características de, no por aquí vamos a ver solamente la leyenda, de una leyenda, ¿ya? Igual de cierta forma, chiquillos, vamos a ver la diferencia entre un minuto y una leyenda, porque uno no tiene la intención de pensar que son los mismos, pero exactamente no son los mismos, ¿ya? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, en este video? Después es una historia y después es para que no, para que no, 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 no. ¿Las dos clases seguidas, dices tú? En el, cuando lo saltamos. Ah, puede ser, puede ser, es una buena idea. Ya, entonces, vamos a poner el retículo. ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es una leyenda, chiquillos? Eso vamos a ver ahora. Se ve muy entretenido el libro. A ver, denle la vuelta, sí. Para mirar, ¿tiene para escribir? No. Solo para leer. Oye, ¿y tú sabes leer en los dos idiomas? ¿En chino y en español? Muchos idiomas. ¿En serio? ¡Qué bacán! Ya, pero también tienes que estar poniendo atención aquí, ¿ya? Ya. ¡Qué bonita su letra! Muy bien. Muy bien, chiquillos. ¿Ustedes, de casualidad, en YouTube no han visto un canal que se llama Cuenta la leyenda? ¿Ya sí? Sí, sí. De ahí vamos a ver una de esas leyendas, porque vamos a hacer algunas preguntas, vamos a responder unas preguntas sobre una leyenda que les voy a mostrar de ese mismo canal, ¿ya? La verdad es que lo encuentro bastante entretenido, ese canal, tiene varias leyendas y considero que están montadas súper bien y nos va a servir a ver lo que vamos a empezar a ver hoy en día, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué es una leyenda? Vamos a colocar que es un suceso, cuando hablamos de que algo es un suceso estamos diciendo que es un hecho, algo que ocurrió, ¿ya? La leyenda es un suceso narrado, narrado, como el cual tiene aspectos, aspectos reales y fantásticos, fantásticos, ¿ya? Esa es una de las principales diferencias, chiquillos, entre un mito y una leyenda. La leyenda sí tiene aspectos reales, versus un mito es algo que ha sido meramente inventado por el hombre, ¿ya? No tiene ningún hecho real. Por ejemplo, chiquillos, en los mitos podemos encontrar a estos dioses, que los vamos a ver más adelante, de hecho, chiquillos, en historia, vamos a ver a los dioses griegos, los dioses romanos, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que a lo largo de toda esta historia existen dioses que de repente tienen como parte mitad humana y mitad animal, y ustedes se preguntarán, ¿eso existe? La verdad de la cosa es que probablemente no haya existido, por lo tanto, eso tiene mucho que ver con un mito, ¿ya? ¿Por qué es algo? ¿Ah? La verdad es que no es un mito. Ah, claro, sí, porque yo también he visto varias fotos, pero pensar así, ¿habrá sido real? O sea, que una persona así como nosotros, de cambio de hueso, lo haya visto en persona? ¿Complejo? Difícil de saber, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Poseidón. Poseidón, se supone, chiquillos, que era el dios del mar, como el más grande del mar, y si él se enojaba, Poseidón, él hacía, porque tenían su mano, un tridente, esos que son como de campo, así con puntitas para arriba, dicen que si él se enojaba, él le pegaba el agua y ocurrían tsunamis, ¿ya? Esa es la explicación que se tenía antes, por ejemplo, de por qué se daban los tsunamis, ya, cuando el tiempo se fueron dando cuenta que eso era solamente un mito, que eso no era real, ¿ya? Y que inclusive Poseidón tampoco existía, porque tampoco era real, ¿ya? Entonces, ahí es donde hacemos la diferencia, versus las leyendas chiquillos, que es algo que pasó, probablemente pasó ese hecho, pero al paso del tiempo se va contando de generación en generación, es decir, por ejemplo, yo cuento la historia y se la cuento a mi sí, hijos, mis hijos a sus hijos, y así, y así, y así, y se van cambiando las versiones. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, cuando, no sé, cuando, no sé si algunos jugaron al teléfono, en una cosita así como con un vaso que uno se pone acá, y uno habla, y transmite la información, y el otro, como que, transmite lo que escuchó nomás, ¿ya? Eso es por una leyenda. ¿Cómo? ¿Por el coronativo? ¿Pueden escribir eso? Claro, puede escribir exactamente, y también puede ser feo en el sentido chiquillo de que cuando se transmite la información, el problema es que, por ejemplo, yo voy y le cuento algo al Vicente. Ya le cuento, oh, Vicente, ¿sabes qué? Te voy a contar un secreto. Me compré una moto nueva. Y el Vicente va y le cuenta a la almendra, oh, y la tía se compró un auto. Cambió la versión, ¿por cierto? Y la almendra da y le dice a la mamá, mamá, la tía se compró un avión. Ahí con el, de paso en paso, de boca en boca, la información va cambiando. Y lo que es real es que yo me compré un vehículo, pero no fue ni un avión, ni un auto, etc. Y a eso le llamamos leyenda porque tiene aspectos reales, que es que yo me compré algo, ¿no es cierto? Y algo fantástico que es que, por ejemplo, que me haya comprado un avión. ¿De fantasía? Exactamente, algo de fantasía. Dígame. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado la competición? ¿Cómo? El mamá. Es rico, es que ha entretenido ese tema. A mí me encanta, de hecho, ¿y tú has visto la película, hermana, todo? Sí. Sí. Ya, para el que no la ha visto, veanla porque es muy buena. Está en... Ah, no, porque el cochero sin cabeza. ¿Qué cosa? El cochero sin cabeza, muy buena. Ese, ese se supone que es una leyenda. ¿Qué les decía? Se supone que es una leyenda. ¿Por qué? Porque dicen que existió una vez una persona que andaba vagando en las noches en un coche. En esos cocheros antiguos, ¿cierto? Pero sí, le tenía cabeza. Esa es la diferencia, que la gente al ir hablando de la historia, pues diciendo, no, no tenía cabeza, pero simplemente era para asustar a la gente. Ya, igual ya daba miedo que una persona en la noche estuviera vagando por la calle, por un lugar oscuro, en un caballo y en un cochero, ¿cierto? Ah, bueno, volviendo al tema del megalodón, el megalodón, chiquillos, efectivamente existió, porque hay gastro arqueológico, es decir, se han encontrado piezas de megalodón, como el ejemplo de los dinosaurios. ¿Cómo? Se han encontrado vivientes de los dinosaurios. Exactamente. ¿Y cómo se han encontrado de dinosaurios? Pero lo que se estima es que vinieran a hacer, uh, millones y millones de años hacia atrás. ¿Ya? ¿Ya? Eso sí es cierto. ¿El megalodón qué hacía? El megalodón era un tiburón gigante, gigante. Imagínense que un tiburón normal, normal, digo, chico, liga, mide más o menos de largo desde aquí más o menos hasta allá al fondo. Imagínense, uno pararse así y de aquí a allá. ¿Y el megalodón en cuarto es eso? No, es que comino un barco. Eh, se supone, exactamente, de hecho hay fotos de eso. Bueno, esas fotos son como pinturas. Pero se supone... ¿Pero se supone... Sí. Gracias. ¿Tú me has dado? Sí. Entonces, chiquillos, se supone que el megalodón es un tiburón prehistórico. ¿Ya? Es un tiburón animal que los otros, la diferencia es que era un tiburón más que árbitro. Ya, obviamente, si uno está tan adántico en la película, ve un megalodón, huyó. Vamos a Martín. Haz de que me coja, porque gigante, chiquillo. Es gigante. Después si tenemos... Alcanzamos, les voy a mostrar una foto y una vez... ¿Esto no le meto a ver? ¿Qué te conté yo? No, no, no. Es que yo la otra vez vi una comparación que el ser humano era así. Miren, este es el ser humano. El ser humano, así. Un tiburón llegado hasta como por aquí. Y el megalodón era como así. Como todo este lado. Sí, megalodón, un tiburón chiquito y nosotros. Es gigante. Lo más probable es que sí. Son gigantes, chiquillos. Y yo por eso se supone que es un animal extinto porque obviamente le hubiera causado mucho daño a los otros animales que existían. Entonces, ayer mi papá me contó que encontró un diente de megalodón. ¿En serio? ¿Y qué hizo con él? ¿Con lo guardó? Pero lo meto ahí al día. Yo lo vendería. Lo vendré a una feria o a una exposición. Sí. Y ahí para que... ¿Qué va a leer? ¿La letra? ¿La letra? ¿Os traigo una foto? Y mi papá los vendió. Y los vendió como... ¿En serio? ¿Qué van a descargar? Porque si hubiera un animal extinto. Sí, clarísimo. ¿Tiene que ser? Es como el interés de que me hacía suerte por el contrato. ¿Cierto? Ya, volvamos acá. Entonces, teníamos, hicimos una gran explicación de lo que podía ser una leyenda y un mito. Pero, ¿de qué cosas puede hablar una leyenda porque no habla de cualquier cosa? Porque si no, no sería una leyenda. Entonces, vamos a colocar otra pregunta. ¿De qué hablan las leyendas? ¿De qué hablan las leyendas? Entonces, una de las cosas que hablan las leyendas, chiquillos, es sobre los orígenes de un pueblo. ¿Qué? Profe, dígame. ¿Entonces lo que les puedo hablar de los papás es para que los tumbamos en la noche? ¿Cómo? Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, no, no. No, no. O sea, la verdad es que hay leyendas que no son de miedo, pero la gran mayoría son de miedo. pero estas no es para asustar a los niños sino que solamente la gente ha ido cambiando la versión que ha dado la coincidencia de que la gran mayoría de las personas han sido media terroríficas pero es solamente para que me llamen la atención porque por ejemplo si ellos cuentan una historia de algo cotidiano o casi nada la escuchas pero no te acuerdas porque no te llamó la atención pero en cambio si yo te cuento algo que te da algo chuto tú te lo vas a recordar ¿cierto? he pensado algo que a lo mejor probablemente no me da ni miedo es como ah ya listo así como que te contara hoy me desperté y como uno dice ah eso es algo cotidiano no tiene relevancia en cambio las leyendas y los mitos si porque a la de las hechos fantásticos sale de nuestra realidad sale de nuestro cotidiano y al salir de nuestro cotidiano obviamente se vuelve un poquito más interesante ¿ya? fíjame entonces chiquillos tenemos que lo primero lo primero lo primero es que se habla del origen de un pueblo otra cosa que también se habla en las leyendas sobre los fenómenos naturales es decir tememoto tsunami etcétera feo no menos naturales por ejemplo aquí se puede hablar o se puede contar como se creó una ciudad ¿cierto? a partir de Nangatá ¿cómo se creó? me acordé de una muy buena que es una leyenda muy buena chiquillos y no sé si ustedes han escuchado hablar de la Atlántida que es la ciudad que está bajo el mar ¿sí? ¿sí? ya bueno miren a todo esto yo la otra vez estaba viendo un documental que dicen que la Atlántida sí existió pero no siempre fue una ciudad que estuvo bajo el mar sino que hubo un tiempo en que esa ciudad estaba sobre el mar obviamente estaba alrededor del mar y hubo una vez un terremoto y un tsunami y eso destruyó toda la ciudad obviamente esa ciudad catacultó para abajo esa es una leyenda de fenómenos natural ¿ya? que explica la existencia de un pueblo bajo el agua es bastante interesante que si tienes la oportunidad en algún momento de ver algún documental sobre los orígenes de la Atlántida ¿sí, sí, no? ¿A Atlántida? A Atlántida, sí ¿se parece con un mecanismo de agua? de hecho de hecho en Aquaman ahora que lo dices en la película de Aquaman sacan ideas de esta leyenda del origen del Atlántida porque se supone que Aquaman de cierta forma no es Aquaman es como Poseidón el que yo le hablaba porque Poseidón es como el rey de los mares y que en este caso Aquaman es como el dios de los animales que viven los mares exactamente ¿y la idea de su película? sí sí, Aquaman igual tiene un... ¿el diente? exactamente en este caso se supone que Poseidón era más estricto era más malo ¿ya? porque bueno de hecho dicen eso porque la explicación era que cada vez que vi un tsunami o subía la marea que es muy normal ¿cierto? decía Poseidón se enojó ¿y qué hizo? pegó un subviviente en el agua y el agua subió pero eso es falso porque ahora bien nosotros sabemos ¿cierto? con la información que hay de que cuando hay un tsunami o cuando sube la marea del mar ¿cierto? cuando sube exactamente fue el movimiento de la tierra ¿cierto? entonces uno ahí ya sabe que eso de Poseidón no es real y es fantástico cien por ciento ¿ya? dígame es verdad que me lo hablas contando cuando hay un terremoto y me preguntan ¿por qué pasan los terremotos? y ella dice como que como que una cadena se acomoda exactamente y esto mirá que interesante pero vamos a llamar que esté en la tierra y en la tierra nosotros tenemos lo que se llaman placas que son como láminas ¿me han explicado eso? exactamente son placas y estas son placas tectónicas y cuando estas están siempre así una sobre otra y cuando tiembla ¿qué es lo que hace? empiezan a acomodar se mueven y esto obviamente al mover se mueve nuestra tierra y obviamente uno entonces pensar de que ¿por qué se dan los temblores? los terremotos porque estas placas liberan energía y se acomodan a un inicio y esa es la explicación hay veces que se acomodan como que están como ay no me lo voy a ay ¿cómo se acomodan? como que no se están como así ¿sí? y se acomodan y tienen que colgarse aquí exactamente de hecho en este momento aunque nosotros no los sintamos las placas se están acomodando bueno no sé si a ustedes les dije o a otro bueno creo que a otro pero nosotros no nos damos cuenta pero en todo momento hay temblores pero son temblores muy chiquititos entonces por eso no los sentimos ¿cómo los contó? claro sí sí de repente son muy únicos muy únicos ya Vicente ahora sí yo he visto una leyenda ¿en serio? ¿cuál? la leyenda de la llorona podríamos ver esa también está en cuenta la leyenda ¿de ahí la veo? es muy buena a mí la obra que me gusta también hay una que son de tres hermanas mellizas que se aparecen también y después se convierten en brujas ¿cuál es el otro? del otro la otra leyenda se llama la calchona también la de la noche la de la noche de San Juan también es entretenida y la de la llorona también es buena y ahí vamos a ver vamos a ver ¿cuál vamos a ver una vez? José dígame yo sí yo he visto la película ¿no? yo sí bueno después dos secretos yo soy pero fanática de y fanática miren esa yo no la he visto nunca la he visto son bacanes y tengo más y tengo alguna la voy a mostrar mi colección ya pero también hay también hay una leyenda más típica y un tipo más alto pero que no tiene a mí me gusta terminar ya por ejemplo yéndonos a lo que dice el compañero de IT bueno dentro de la película se mentira en todo caso pero dentro de la película se dice que IT es bueno aparte que es un demonio que venía de los ancestros como más o menos desde los tiempos donde estaban los aborígenes ¿cierto? los niños etcétera desde esos tiempos chiquillos se dice que ahí había como un ser maligno que se poseía dentro de las personas y desde ese tiempo se metió dentro de un payaso y por eso el payaso es como un payaso diabólico etcétera etcétera y el dinosaurio acuático que come ¿cuál es el dinosaurio acuático? el dinosaurio es como el come tiburones es como es como el cocodrilo pero mucho más el cocodrilo vengan a buscarlo Vicente ay no sé Juan también con lápiz ay chuta no sé Juan voy a pensar para saber cuál es ya si va un poquito para que no nos atrasemos con esto vamos acá a colocar las características principales de una leyenda características de tu leyenda características de los regales de una leyenda dígame ¿esta es una letra o viene con la O? ¿cuál? ¿esa? ¿esa? es una I griega si mirá ¿qué la hago así? Características de la leyenda primera característica que es un relato oral ¿ya? a mí me refiero con relato oral chiquillos que es un relato que yo cuento con mi boca ¿cierto? bueno a veces se escribe o a veces se lleva a liter como el que vamos a ver en la próxima clase pero por lo general nace de la oralidad ¿ya? de las palabras otra cosa también chiquillos que siempre es el principio de la leyenda es que son cuentos anónimos ¿ya? y cuando decimos que son anónimos estamos haciendo referencia a que no se sabe exactamente quién fue el que presenció una leyenda o exactamente a quién le ocurrió esta leyenda ¿ya? se sabe que viene de generación en generación pero no se sabe exactamente cuando algo es anónimo es porque yo lo conozco y lo creo ¿ya? dígame yo tengo yo tengo un abuelito ¿ya? que tengo que poner en la serie de en la serie de la acuérdese acuérdese ¿en serio? que entre qué bueno ya dígame anónimos ¿usted se refiere a la página anónimos de la máscara? ya de hecho pregunta de hecho viene de la misma palabra anónimos que no se sabe quiénes son anónimos ellos claro le cambiaron una letra pero lo que yo hago en referencia es que son personajes anónimos que no se conocen y que jamás se van a conocer porque imagínate ellos 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 bloquean páginas de banco de grande empresario y eso más que mal es un delito es un grupo de hacker es un grupo de hacker pero jamás vamos a saber quiénes hackers son ¿por qué? porque son anónimos y obviamente si ellos dijeran quiénes son corren el riego de que se los pueden llevar detenidos o por eso ya entonces por eso ellos son personajes anónimos y claro ellos se llaman los anónimos con una maja de todo por eso si les daría su foto por eso es anónimos porque son personas que no se sabe quiénes son dígame el gran misterio es el de Rafael el ahora es el gran misterio porque se le hace entre las paredes ¿en serio? sí mira no sabía muy bien ¿produces? dígame tengo un ¿qué cosa? tengo un juego que se llama jamón bus ¡oh! yo la veo ¿ya? ¿y te gusta? si en la noche en la noche juegas en las 3 ¿y? ¿en la noche de la mañana? de la mañana ¿no? ¿y te gusta? ¿en la noche? ¿en las paredes? Y yo juego en las 3 de la noche. ¿Ya? Para bien tardes. ¿Y gana? No, y pasó un jaque. ¿Y cómo te diste para la jaque? Realmente como que era un juego de un juego que no había sido en Chile porque ahora 3 de la mañana en México es como el azúcar de la tarde. Ah, ya. Juego con las chiquitas. Mi prima me dice que a las 3 de la mañana es la hora del diablo. De hecho, eso que me acabas de decir es una leyenda. Y también, ¿qué es la hora del diablo? Porque a esa misma hora... O a las 4 de la mañana. Sí. A las 3 de la mañana, ¿qué es la hora del diablo? ¿En serio? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ah, mira, eso no sabría lo que me interesa en tu barba. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Es de lo mismo. Ya. Entonces, también las leyendas nagan... 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 sucesos, que en este caso son desconocidos e inexplicables, ¿ya? Desconocidos porque era por nuevo para nosotros, inexplicables porque no tiene explicación realmente. Entonces, desconocidos. Entonces, desconocidos. ¿Pero qué? Pero un poquito... 1 1 1 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 No me amasco, 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 no me amasco. ¿Qué cosotas me creó? Ah, ya, primero, ya, ya, ya. ¿Qué me habías dicho algo? Dígame. Yo la no quise el de tu masito. ¿El de tu masito? Sí, sí, la estuve viendo. Yo la no quise el de tu masito porque me la tengo cuando el chavo y todo. ¿También dos niñas? ¿En serio? Sí. ¿Y también? Yo con corral, 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 yo con corral. Yo con corral. Yo con corral. Yo con corral. Otra cosa chiquillos importante en la leyenda es que el tiempo, el cual se nagan, es lejano. ¿Ya? Una vez, una vez lavaron una muñeca y se murió sola la muñeca. ¿Y los solos fueron y se murió? Mis hermanos también los molinaban pero que se murió el lugar. ¿Verdad? Como si es otro... Ya, vamos a ir viendo. Entonces, chiquillos, es interesante también cuando les digo que el tiempo es de cambio, se les dice que fue hace mucho tiempo atrás. ¿Ya? Otra cosa también importante es que en este caso, ¿sí? Los estes siempre van a cubrir en un lugar específico, en un terreno específico. ¿Ya? Entonces, los hechos siempre ocurren en un lugar específico. Específico. ¿Ya? ¿Y ahora? Dígame. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya tienen que cubrir todo lo que está en la pizarra? Chiquillos, yo todo lo que escribe en la pizarra, ustedes lo tienen que inscribir. A menos que yo en algún momento les diga, esto no se inscribe. Como fue ayer cuando estábamos haciendo el favor. ¿Ya? Pero ahora sí tienen que inscribir todo esto, es poquito. ¿Ya usted sabe de inglés? ¿Ah? ¿Ve sabe de inglés? Más o menos, sí, un poquito, sí. Lo básico. Dígame. ¿Qué es lo que te ha gustado de saber? ¿Qué es lo que te hace más felicitas? Bien. Yo veo que es la más favorita. ¿Sabían que le ayudaría a poder en inglés? Exactamente, de hecho es el concepto que más le dan siempre a todo el mundo y es muy efectivo. Tiene un poco más conocida que aprendieron a hablar inglés así muy bien solamente viendo películas. Yo creo que al principio cuesta, pero después uno yo creo que se acostumbra. ¿Ya? ¿Ya usted conoce con la gente gallina? ¿Ya usted conoce con la gente gallina? Sí, a veces. En la gente gallina leo. En la gente gallina leo. En la gente gallina leo. ¿Ya está como en alguna plataforma? ¿De la plataforma? ¿De estilo armazón? ¿O la vio en nueva? En Youtube. Ah. ¿Y qué tal? ¿De qué? ¿De pelea? ¿De ejemplo normal? Eh, de... De guerra. ¿De guerra? ¡Ah! La voy a buscar entonces. Esa es buena. Esa es buena. Usted conoce Cobra Kai. Cobra Kai. No la he visto pero me ha aparecido varias veces así como verla. Espera verla. ¿Qué es la forma? Sí, puede verla. Hace muy buena. De Karate. La voy a ver. Hay una que dice que es de Karate también que se llama Portal Combat. ¿Cómo se entiende? No, hace mal, digo. Ok, se entiende igual. Es como por acá. Dígame. Que... Que es... China entre...